No pongo excusa pa' verte Mejor que nunca llegar tarde Yo tampoco quiero perderte Pero tienes que bajarle Porque baby siempre te desesperas Si no te contesto Pero yo tengo el código secreto Eso lo aprende en la calle Sigue real y nunca te cambio por nadie Me desespero, si no yo tu texto Solo tú tienes el código secreto No se lo dejo a nadie Estoy en paz, no me falles Muchas cosas que yo hago no las digo ni se ven de la G Como Ñengo, corazón de Real G A que le tiene miedo, baby, déjalo ser Lo que yo soy, tú y yo de los pies al pelo Todos quieren tener A la que no se puede comprar con Chanel ¿Por qué se te hace tan difícil creer? Porque tú vas como yo, ya no sé qué más hacer Pa' que entiendas que yo soy tuyo y tú eres mía Aunque los dos estemos bien lejos Ya de eso, orgullo, tú también podrías Así quisiera acudirme a depender Me desespero, si no yo tu texto Solo tú tienes el código secreto No se lo dejo a nadie Estoy en paz, no me falles Te desesperas si no te contesto Pero yo tengo el código secreto Eso lo aprende en la calle Sigue real y nunca te cambio por nadie En el sexto sentido Diciéndome que estás fallando Prende el play por si soy yo maquinando Voy a hacer otra cosa Te voy a estar esperando La mente despegando Si sale solo una rayita que te bloque Yo estoy clara con el solo single lock Solo tú tienes a clave Que no estás leyendo los mensajes Te escribo otra vez A ver si me contesto Me desespero Y por qué no estoy Aunque pa' ti yo siempre voy a estar puestado Cara de santo Pero tienes mordado Te escribo otra vez A ver si me contesto Me desespero Y por qué no estoy Aunque pa' ti yo siempre voy a estar puestado Cara de santo Pero tienes mordado Te desespero si no te contesto Pero yo tengo el código secreto Eso lo aprende en la calle Sigue real y nunca te cambio por nadie Me desespero si no yo tu texto Solo tú tienes el código secreto No se lo digo no, no, eées Estoy en paz, no me falles 97, e E-aw El Niño captures label Lo, lo, lo name Dulce como candy Dímelo ni no You want to me, yeah, solo en compañía, yeah Solo en compañía, yo no lo veo, eh, eh Grigelight, Javi Music, eh